desde Ixtlán de los Herbores, Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles, envió un mensaje a todos los trabajadores de la educación, a maestras y maestros, se comprometió a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, no solamente eso, se comprometió desde Ixtlán a resolver todos los pendientes, muchos que tienen muchos años refiriéndose a pagos, refiriéndose a cumplimientos, en fin, todo se va a resolver, dice el gobernador, pero se les pide a las maestras y los maestros que no abandonen las aulas, que no le dejen de dar clases a los niños. He hecho el compromiso con las maestras y los maestros de que les vamos a resolver todos sus pendientes, todos los pendientes que han venido arrastrando por años de euronel deudas, salarios no pagados, bonos que no se les entregaron, etcétera, etcétera. Es una larga lista de cosas. Todo lo vamos a resolver. Estabilidad laboral, regularizar toda su situación laboral, su certeza, arreglar las escuelas, todo eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. ¿Qué queremos del lado de los maestros? Que no abandonen las aulas, que no dejen de darle clase a los niños, porque si todos abonamos a que haya clase, va a mejorar la cosa. Si seguimos en esa dinámica, nos dañamos a todos. Le pide a los habitantes de la comunidad de Emiliano Zapata en Ixtlán, a los habitantes de Ixtlán, a las madres y padres de familia de todas las comunidades del estado de Michoacán, que convenzan a los maestros que no abandonen las aulas, que si tienen que marchar, marchen los sábados y los domingos. Dice el gobernador que si se les deja de dar clase, tiene razón. A los niños, lo que estamos haciendo es dispararnos en el pie. La comunidad también debe de hacer su parte convenciendo y presionando a los maestros para que estén en las aulas, para que estén cumpliendo. Además, reitera Silvano Aureoles que la educación pública no se va a privatizar. Vamos a echarle ganas. Hay que convencer a los maestros que de plano, cuando tengamos mucha necesidad de hacer alguna marcha o alguna protesta, que la hagan los sábados. El sábado, el domingo, hasta nosotros acompañamos la marcha. Pero entre semana, no. Horas de clases, no. Porque nos damos un balazo en el pie dejando a los niños sin clases. Entonces, no. La comunidad debe de invitarlos a los maestros y a ser equipo, a caminar juntos. La versión de que la educación se va a privatizar es falsa. Aquí está el ejemplo. Lejos de eso, le estamos invirtiendo. Y otras cosas más que vendrán, ya no me extiendo porque es un programa muy amplio para mejorar las condiciones del sistema educativo de Michoacán en beneficio de las niñas y los niños.